Eres excelso Señor Jesús Eres todo para mi Señor Mi aire, mi canción Solo eres tú Eres mi respirar Eres mi respirar Dios, tu presencia Vive en mí Eres mi pan, Señor Eres mi pan, Señor Dios, tu palabra Vive en mí Y yo Te anhelo, Señor Estoy Perdida sin ti Eres mi respirar Eres mi respirar Dios, tu presencia Vive en mí Oh, 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 oh Eres mi pan, Señor Eres mi pan, Señor Eres mi pan, Señor Te anhelo, Señor Estoy Estoy Perdida sin ti Y yo Y yo Perdida sin ti Perdida sin ti Perdida sin ti Mi Señor Perdida si tú no estás Perdida sin ti En mi vida Perdida sin ti Perdida sin ti Por tu amor Por tu misericordia Por tu misericordia Hoy estoy en tu presencia Porque sin ti Porque sin ti Porque sin ti No hay vida No Fuera de ti No hay razón Si no estás, Señor No estás aquí Perdida sin ti Oh, 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 oh Perdida sin ti Perdida sin ti Perdida sin ti